Voy a contarles señores lo mucho que yo sufrí Después que dejé a mi patria por venirme a otro país Eran las diez de la noche, comenzó un tren a pitar Ahí viene ese tren ingrato donde nos van a llevar Adiós mi madre querida, échame tu bendición Ya me voy para el extranjero donde no hay revolución Alvin sonó la campana, dos silbidos pegó el tren No lloren mis compañeros, que me hacen llorar también A recordar esas horas, me palpita el corazón Cuando vivís y a lo lejos he cementado torreón Llegamos por Vina Juárez, ahí fue mi apuración Que cuánto dinero tienes para entrar a esta nación Señores traigo dinero para poder emigrar Tu dinero nada vale, te tenemos que bañar Crucé por fin la frontera y en un enganche me fui Ay mis queridos paisanos, fue mucho lo que sufrí